Sí, sí, importante la oportunidad que me da el profe y bueno, responderla de la mejor manera y bueno, y ahora a esperar el partido de mañana. Como todos los clásicos hay que jugarse a muerte, ya es un partido aparte, un clásico siempre tiene que ganar y bueno, mañana llegar al partido y salir con todo. Todo lo mismo que venimos haciendo cuando decimos contra el millonero, tener la pelota y contracolpearlo y ser efectivo en la hora del gol. Sí, sí, me felicitó, que estaba muy contento con mi buque, me fue muy bien, pero bueno, hay que seguir trabajando que esto apenas empieza. Sí, sí, ganar velocidad, es un hombre que siempre sale jugando y bueno, como le dije alguna vez, una competencia sana con Ernest, Castañeda, Zapata y ellos voy aprendiendo cada día. Sí, 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 siempre fuerte arriba y bueno, esperar que algún día estos dos partidos me dediquen una pelota para meterle a la cabeza. Sí, la verdad que para nosotros es importante iniciar el año ganando un clásico, creo que no hay nada más motivante en el fútbol que ganarle a rival de patio. Entonces, nada, el equipo está ahora enfocado trabajando bastante ese partido para poder ganarlo y por ahí ya poder llevarnos ya a la final. Entonces, el equipo ahora está motivado por lo que está mostrando y nada, sabemos que clásico es clásico y se tiene que ganar donde sea. Bueno, creo que nosotros como millonario fuimos un equipo que en la parte de la salida tratamos de hacerlo muy rápido, por ahí nos funcionó. Entonces, aprovechar, aprovechar las bandas más que todo, a Kevin, a Dahomey, que son jugadores que por ahí nos dan un desahogo. Entonces, creo que eso nos va a ayudar bastante. El clásico siempre va a ser importante, el clásico siempre hay que ganarlo, saber de qué vamos a ver con el Real de Patio. Es un partido que lo tenemos que jugar de la misma manera o mejor que jugamos contra Millonario. Y saber de qué, el clásico es el clásico y hay que ganarlo. Tranquilidad, tranquilidad. Saber de qué, el Kim, el Pepe, yo, Pernal, estamos haciendo las cosas bien. Y cuando lo requiere el profe es tranquilidad, manejar bien la pelota, abrirle los costados. Saber de qué por la banda tenemos jugadores muy rápidos como Kevin, Dahomey y adelante Carmelo. Entonces, yo creo que va a ser algo importante para nosotros. Lo más que estar pendiente del Cali es lo que puede hacer América como equipo, como grupo. Y la confianza que cada uno de nosotros nos estamos dando, más los antiguos con los nuevos, con penetrarnos bien. Y eso hasta ahora se ha visto.